Incentivar la creación cultural y la actividad literaria es lo que se ha planteado el Departamento de Artes y Cultura de la Asociación Nacional de Magistrados. Es por esto que se llamó al segundo concurso literario, orientado para jueces y juezas del Poder Judicial. El objetivo es fomentar los jueces escritores. Abierta está la convocatoria para el segundo concurso de jueces en la literatura, organizado por el Departamento de la Artes y Cultura de la Asociación Nacional de Magistrados. La iniciativa está dirigida a todos los miembros del escalafón primario del Poder Judicial con la finalidad de fomentar la creación artística. La temática es libre y no solo debe tratarse sobre temas jurídicos. El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Arángui, se ha dedicado a escribir cuentos y poesía y será partícipe de la actividad literaria. Ahora que hay un concurso literario patrocinado por la Asociación de Magistrados y con un muy buen jurado, yo les recomiendo que hagan valer esta otra faceta. Esta otra faceta que es tan importante, que significa el juez ya inserto en la cultura. Los ganadores pueden acceder a premios que van desde los 350.000 pesos en primer lugar, 250.000 el segundo y 150.000 el tercero. Además, los cuentos premiados más las seis menciones honrosas serán compilados en una antología de cuentos. Los resultados se darán el 15 de septiembre y la ceremonia de premiación se realizará en la próxima Convención Nacional de Magistrados que se realizará en Arica. Los textos literarios deben ser enviados hasta la medianoche del 25 de julio y luego los participantes deberán remitir su trabajo a la sede de la Asociación Nacional de Magistrados. El concurso busca contribuir a la socialización de las destrezas artísticas de los magistrados y fortalecer la creación cultural.